¿Qué es el concierto Mano Negra? Lo pasamos bien, en un directo es para pasarlo bien y para tener una buena juerga y nada más, ¿no? ¿Improvisáis mucho en el escenario? A veces sí, cuando hay un fallo, bueno, cuando nos acordamos de una canción y hay un fallo y hay que improvisar, ¿no? O cuando hay demasiada gente en el escenario, cuando siempre hay improvisación, menos mal. Mano Negra, que hace una música muy cercana a los españoles, yo creo en cierta medida, es sin embargo un grupo que ha estado en Estados Unidos, que ha estado en Japón, y estábamos comentando que a pesar de lo raros que son los japoneses, habían triunfado allí también. ¿Cómo fue la respuesta de los japoneses? Pues fue una buena sorpresa, estuvimos ya dos veces, primera vez un poco así para aceptarse, ¿no? Y las segundas fuimos allí en octubre y fue algo, un desmadre total, pero muy fuerte. En vuestros conciertos yo creo que la gente coge un subidón bastante considerable y supongo que vosotros también. ¿Qué hacéis después del concierto? ¿Cómo os relajáis? Descansar una horita y luego a salir de copas por ahí, nada más. Mano Negra ha grabado ya su nuevo LP que está a punto de salir en abril, lo han grabado en un tiempo récord de dos meses, aunque a ti te parece normal. Dos meses es mucho, a mí me parece. Dos meses en estudio casi es aburrido hacia el final, ¿no? Y menos mal que ya salimos otra vez de gira, claro. Lo nuestro es estar de gira y conciertos. Hemos parado dos meses para este disco y ya lo suficiente, ya está terminado. Vamos a veros dentro de un momentito en el escenario, pero avánzanos de qué va a ir este disco. Bueno, sigue siendo un poco lo mismo, un poco de todo, una mezcla de todo lo que hemos recorrido este año. Las ideas que nos han llegado, una mezcla un poco rara así de todo lo que nos pasa por la cabeza. Bueno, pues vamos a alucinar un poco con este directo de Mano Negra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá, mi hijo puto cabrón! ¡Cállate garbanzo! ¡Mamá! ¡Mamá! Y de repente la verbena va a ser más cerca a la morena Pa' con el hijo puta que le río, ahora, fiesta la pelea ¡Vaya, vaya! ¡Es para la noche de acción! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, señorita! ¡Es para la noche de acción! ¡Es para la noche de acción! ¡Es para la noche de acción! ¡Suscríbete al canal!